¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Bueno, estamos aquí en Crash Bandicoot Y vamos a continuar sacando las siguientes gemillas Así que ahora vamos a pasar con el nivel que sería Sunset Vista Que sería la siguiente gema que os voy a enseñar Cómo conseguirla O sea, donde estarían todas las cajas Para este no hace falta realmente ninguna gema Simplemente es destreza Y saber dónde están todas las cajas Así que cualquiera que esté oculta Yo os iré avisando para que no tengáis ningún problema ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Vale, aquí tenéis que ir con cuidado, tenéis que atraer a este lagarto para saltarle justo encima y romper ahí la, bueno, clicarle a la caja para poder habilitar estas cajas de aquí de detrás, así podéis conseguirlas. Gracias por ver el video. Vale, ahora que llegamos a este punto es muy importante que no falléis, ¿vale? Mirad bien el video para que analicéis justo la secuencia, cuando salto yo, más que nada que necesitéis hacerlo todo el rato con el doble, o sea, manteniendo la X para llegar bien alto para poder coger la ficha del profesor. Si no cogeis la ficha del profesor, olvidaros, porque tenéis que mataros, si ya rompís las cajas, entonces mataros, lo volvéis otra vez a hacer desde el punto de control y no habría ningún problema. ¡Vamos! 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 Vale, tenemos que meternos justo ahí detrás para conseguir la última ficha y también la caja, claro. Veis, ahora ya te lo tenemos habilitado ese. ¡Vamos! 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 Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego!